Es que vean esto, es que vean esto. Ya pásale, Fernando, pásale. Qué bárbaro. Pero sí te paga tu amor. No, ya, Canela. Qué maravilloso. Estamos apoyando aquí al rebaño sagrado, señores. Qué maravilloso. No, pero qué belleza. Maravilloso. Esa es la invitada, esa es nuestra invitada de hoy. Es lo que quedó de Carmelos. Pero qué belleza. Ay, qué bonita, bonita, bonita. Estás aquí de la tele. Tiene nombre. ¿Cómo es el siguiente sentido? Marcelita Primera. Marcelita Primera. Mira, da besitos de lengua. Ven, ven, ven. Ven con Marcelo primero. Ay, preciosura. Huele a chiva aquí. Lenguas de para acá. Qué precios. Mira, mira, pon el micrófono. Está nerviosa. ¿Es chivo o chiva? A ver, déjame checo. Es chivo. Oye, chivo. Déjenla en paz. ¿Cómo ves el partido del día de mañana? Dice que está muy nerviosa. Alguien que le avise a Yasmin que las chivas no hablan. Oye, qué maravilla. Oye, Fer, ¿de dónde sacaste esta chiva? El chivo. Alguien me puede traer agua mineral y hielos. ¿Por qué agua mineral y hielos? El ministerio. Es la chiva hermana. Quiere agua mineral y hielos. Por las chivas. Jenny se dio muy bien con la chiva. Sí, la verdad que sí. Oye, qué hermosura, Fer. Será por eso de los cuernos. Para todas las chivas, para todos los aficionados chivas que nos siguen también. Para que vean que a pesar de traer la playera también los contemplamos. Y apoyamos a los chivarmanos. Ahí está. Oye, le hago. Oye. Ah, no, mira. Tienes que dar dos jaloncitos para que camine. A ver. ¿Un, dos? No, pero para adelante. No, para adelante. Pero por amor de Dios. Ni quiero torcer en el cuello. No, 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 no. No, qué enojo. No, está enojada. Dice. Hola, chivito precioso. Qué maravilla. Y hoy al finalizar. Güell de a chivas. Borrego al ataúd, señores. Y ríos.